Bueno amigos, este video lo voy a empezar con un dato, les voy a compartir un dato que me comentó el distribuidor de la marca Cadence aquí en México y es que actualmente su mercado está enfocado en el Pro Audio como este tipo de bocinas les vamos a presentar esta línea que es la PXM, tiene medio de 6.5 pulgadas este medio maneja una potencia de 100 watts RMS, 200 máximos tiene aquí su rejilla protectora, también con un diseño muy atractivo si quieres un medio un poquito más grande, tenemos este en 8 pulgadas también con su rejilla este medio maneja una potencia de 150 watts RMS ahora que si quieres algo más potente, esta misma línea que es la PXM maneja esta bocina que es de 8 x 12 pulgadas también para proyectos de Open Show está esta variante, medida de 8 x 12 pulgadas y esta es más potente esta bocina maneja 400 watts RMS de potencia aquí se ve la araña, la canasta de aluminio aquí se ve el diseño aquí de ventilación para la bobina el rango de frecuencia que reproduce esta bocina va de los 55 55 Hz hasta los 9 KHz otro dato interesante es que estos modelos, esta serie se manejan modelos de 4 ohms o de 8 ohms para que realices la configuración de tu sistema de sonido 4 u 8 ohms también el modelo de 8 y esta que es de 8 x 12 todas estas bocinas de la línea PXM de Cadence Audio están disponibles en 4 u 8 ohms y también el modelo de 3 o 9 se ve la versión de la línea PXM de Cadence Audio y también el modelo de la línea PXM de Cadence Audio y también el modelo de la línea PXM de Cadence Audio Gracias por ver el video